¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi negra la quiero tanto Ella es mi vida y mi gusto No puedo olvidarte No puedo olvidarte, mi negra No puedo olvidarte, mi negra Ay, no puedo olvidarte, mi negra Porque la quiero bastante Y no dejo en querer Y ella de adorarme No dejo en querer Y ella de adorarme No puedo olvidarte, mi negra No puedo olvidarte, mi negra Compadre, Gustavo Guzmán Con cariño, compadre Y arriba esa manita, arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, ella ha sido la más linda, linda Un corazón noble de ella Como la quería Le ha dado vida, mi vida, vida Que también es de ella, de ella Ahí está la talla Si pudiera darle el cielo Y toditas las estrellas ¡Dios, chame! Si un rey me siento a su lado Un rey, la rey, la Si igual nunca ha cambiado Así que buena No puedo olvidar, mi negra No puedo olvidarte, mi negra Ay, no puedo olvidar, mi negra Si que la quiero bastante No dejo en querer Y ella de adorarme No dejo en querer Y ella de adorarme No puedo olvidar, mi negra No puedo olvidarte, mi negra EsMAR Soy Sergio Todal ¡Compares, Sergio Todal! Solo��록 Fura Rans Rode Pura Rans Gracias, 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 gracias.